hola hola bienvenido bueno como bienvenida como sabéis esta charla está enmarcada dentro de las jornadas de españa que este año pues por la situación se hacen por primera vez online empiezo agradeciendo por lo tanto pues bueno la oportunidad de poder estar haciendo esta presentación un año más son muchos años creo que esta es la décima jornada en la que participamos en este caso virtual y bueno se me hace un poco raro hablar sin tener a nadie enfrente pero bueno la idea es poder aportar valor con la ponencia que voy a dar que trata de lo que es odú contra otros rps en la lucha de la empresa digital me presento lo primero aunque como digo muchos ya me conocéis pues bueno soy soy carlos liebana representó a factor libre somos una empresa que ya trabajando con odú desde 2008 somos 100% community vale y bueno ahora mismo somos 25 empleados que por cierto estamos contratando por si estás pensando en dar un cambio y tienes experiencia del mundo y estamos especializados en empresas de producto es una especialización un poco laxa pero bueno no tenemos un vertical como tal y nos dirigimos a un sector en concreto pero sí que trabajamos con empresas que bueno que manejan producto bien sea propio de terceros de cualquier sector como digo como en tres áreas retail que sería un poco minorista gran distribución mayorista y o e-commerce porque bueno que desean los tres las tres áreas a la vez y esto nos ha llevado pues a tener casos de éxito de clientes que son un poco referencia en españa en el mundo hemos llevado a un poco a otro a otro nivel empresa digital empiezo por ahí vale y lo que es su transformación que es pues bueno esto buscando buscando diferentes definiciones en general por ejemplo la de la wikipedia no me no me convencía nada la gente asocia la transformación digital a un tema meramente tecnológico cuando al final la tecnología es sólo una de las patas está enmarcado dentro de una mejora completa de la empresa pero abarca procesos personas y como digo herramientas o tecnologías es algo que sin esto pues no se logra la transformación digital como tal transformación que se da en empresas que de inicio no son digitales vale y en esa fase de transformación o bien hay empresas pues sea que nacen digitales en general en estos en este momento y un poco con la situación de los mercados ahora mismo crear una empresa que no que no sea digital que no tenga sea de ni digital pues no tiene no tiene mucho sentido vale hay casos muy excepcionales pero bueno en mayor o menor de 10 no menor medida deberían ser digitales porque aplica a todos los sectores nosotros como he hecho en la introducción estamos especializados en empresa de producto y hay diferentes puntos pues que claramente hacen que estas empresas de productos sean digitales primero es el tema de disponer un canal online con commerce propio normalmente y opcional en comerse de terceros como pueden ser marketplaces amazon y demás pero todo desde un punto de vista orientado muy a mobile vale pues porque bueno es cierto que el consumidor también es digital y el móvil es una empresa de producto es es algo bastante para un usuario digamos es un canal muy importante tiene que haber sinergias entre online y online si hubiera canal offline aquí hablamos de toda la parte de mi canalidad etcétera pero desde un punto de vista con una estrategia digital integrada hemos visto casos como por ejemplo donde hay tiendas físicas que actúan como puntos logísticos sólo que con el coronavirus que la tienda física en general está sufriendo un cambio y una revolución pues es algo que estamos viendo vinculado a algoritmos de stock óptimo y bueno permitir que la tienda envíe al al cliente final son empresas que analizan mucho tanto producto como el comportamiento de los clientes aquí hay temas de big data de analítica de machine learning bueno son son temas que más allá de los términos que son como muy en boga y muy sona muy rimbombantes todas las empresas de productos hacen en mayor o menor medida que deriva un poco en conocer a su cliente para hacer una experiencia para dar una experiencia personalizada y gestión o sea impacta directamente en el catálogo de la tienda de la empresa todas las empresas bueno las empresas de producto están ya muy mentalizadas en todo esto que llaman el iot y el hogar digital sobre todo aquellas que venden producto que estén orientadas al hogar y por último hay un punto muy fuerte en lo que sería la digitalización de la logística o de la supply chain digamos en toda la cadena vale desde el proveedor hasta 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 el cliente aplica a todos los sectores como en este o bueno ha surgido ha habido un informe hace poco de a digital como la boston consulting group que aunque no se lee muy bien al final lo que viene a decir es que no es algo específico de empresas como muy asociadas la tecnología sino que en general todos los sectores pues tienen tienen ese componente digital que los hace ser empresas digitales vale hay aquí hablan de alojamiento de restauración servicios financieros construcción administración pública o sea quiero que os quedéis con el concepto de que la empresa digital no es sólo o sea no aplicar sólo a empresas de tecnología digamos sino que viene para revolucionar cualquier cualquier sector y además es algo que todavía estaba la empresa digital está muy verde vale hay mucha oportunidad en este gráfico del mismo del mismo estudio pues un poco lo que refleja es eso que la inmadurez y las oportunidades asociadas a ello que existe ahora mismo en españa he rescatado algún dato que me ha parecido curioso por ejemplo dice que hay una baja reducción de digitalización en las empresas se considera que con un 57 por ciento tienen un nivel bajo de digitalización vale aunque hay un 60 por ciento de la población que es usuario de comercio electrónico sólo un 18 de las pymes venden online entonces pues bueno como españa es un mercado es tiene un tejido empresarial evidentemente pequeño muy y pymes pues hay una oportunidad enorme todavía pues para para abarcar ese mercado de consumidores que ya están en canales online como decía la empresa digital puede ser nativa hay ejemplos de empresas 100% digitales desde su inicio o pueden ser empresas tradicionales que se les ha exigido o demandado que sufran un proceso de transformación en general la empresa digital no es un título que llegas y dices oye soy empresa digital y te quedas en él sino que en ese marco de mejora continua pues es algo que no se pueden dormir en los laureles y continuamente hay una evolución y una búsqueda de la mejora ¿por qué? pues bueno el mundo digital avanza muy deprisa y hay que estar adaptado pero como transformación como tal pues hay como un consenso como que existen tres fases la primera sería digitación está traducido en inglés es una traducción un poco regulera ¿vale? y bueno básicamente está centrado en herramientas ¿vale? dentro de las tres patas que hemos visto en el inicio de personas procesos y herramientas esta parte solo estaría centrada en la herramienta aquí un ejemplo pues puede ser en una empresa de producto no digital la apertura de un canal online ¿vale? como tal solo la apertura del canal en la segunda fase de digitalización ya a la herramienta le acompaña la mejora de procesos los cambios de procesos y existe digamos como un nivel intermedio en el cual la empresa empieza a actuar como una empresa digital con las herramientas digitales ¿vale? pero pendiente de la tercera fase que es que introduce en la ecuación digamos a la variable de las personas ¿vale? en la cual ya existe un pensamiento digital en toda la empresa ya existiría pues una transformación como tal ¿vale? es muy importante tanto estas tres patas ¿vale? personas, herramientas y procesos como las tres fases en la transformación dependiendo un poco del estado de la empresa pues hay que actuar de una o poner foco en una u otra cosa siempre como digo sabiendo que esto no acaba nunca quiero destacar primero el papel de la gente en la empresa digital, esa pata de la que hemos comentado no es solo gente interna ¿vale? no son solo empleados sino que abarca también gente externa de la empresa ¿vale? pero bueno el primer punto empleados está claro que tienen que tener habilidades digitales o sea son digamos hay un cambio en lo que es el perfil tradicional de trabajador que tiene una serie de responsabilidades cerradas, tareas concretas y ya está y bueno ahora mismo o sea eso cambia por completo y los nuevos empleados digitales pues tienen responsabilidades muy cambiantes y un poco tienen que ir alineados con la estrategia de la empresa y pensar cómo pueden mejorar ellos y cómo esa mejora afecta a la empresa ¿vale? y todo ello como decía al principio pues con habilidades puras digitales el segundo componente de la gente digamos que sería la dirección de la empresa lo primero es que tienen que ver la tecnología como inversión y no como gasto tienen que estar formados para tomar las decisiones adecuadas y en general en este entorno tan cambiante pues tienen que estar muy a la última de lo que va demandando el mercado y que ofrece el mercado también a nivel a todos los niveles para un poco ir adaptando la empresa pues a ello como decía no solo son el rol de la gente no solo se refiere a personas internas sino que también hay agentes externos en este caso serían los clientes los clientes están en el centro de la estrategia esta vez de verdad ¿vale? es algo que se dice mucho y que no es nuevo pero esta vez en una empresa digital 100% tiene que ser muy bien o sea tienen que estar en el centro de la estrategia porque además cada vez son más exigentes y los clientes cada vez son más digitales ¿vale? entonces pues bueno los hábitos han cambiado y hay que tenerlos en cuenta pues porque esa evolución también que sufren o que tienen dentro de este entorno cambiante que decimos pues hacen que haya que actuar de una u otra manera y luego por último los proveedores que a su vez pues tienen que estar, tienen que ser también empresas digitales o se transforman o pueden que se busquen alternativas como procesos pues bueno realmente la empresa digital lleva parejo el desarrollo de nuevos servicios y productos ¿vale? que llevan vinculados pues nuevos procesos o cambios de los procesos muy orientados a que sean lo más ágiles y lo más eficientes posibles como tenemos al usuario o al cliente en el centro de nuestra estrategia pues tienen que mejorar su experiencia es cierto que tienen que estar también orientados a la tecnología ¿vale? tienen que, los procesos definidos tienen que ser capaces de gestionarse con tecnología actual ¿vale? no están, no es algo que se definan y ya está sino que siguiendo la misma tónica de los cambios de la empresa digital pues tienen que estar en constante redefinición y estos procesos no tienen que tener en cuenta solo un departamento o igual un solo canal sino que son procesos globales de la empresa, o sea que abarcan la empresa por completo ¿vale? antes he comentado un poco lo que es esto de la tienda física como punto logístico lo voy a desarrollar un poco más aquí ¿vale? que es algo como decía antes que hemos visto últimamente con todo este tema del coronavirus realmente los usuarios están demandando pues una entrega de mercancía lo más rápido posible ¿vale? ¿por qué? porque lo que antes era un placentero viaje al centro comercial y comprar en tienda física ahora mismo pues con todas las restricciones, las mascarillas, etc. pues hay determinados productos que su compra de placentera pues ha dejado, ya no lo es por completo ¿vale? ¿qué pasa? cuando haces que la tienda física sea un punto logístico tienes a tu cliente más cerca y le puedes enviar la mercancía con inmediatez aquí estamos hablando de entregas pues igual en una hora, en dos horas el paquete está listo para ser enviado y con la mensajería además que hay ahora mismo que también permite eso pues oye puedo comprar online, es decir que me lo manden a casa en dos horas que se sepa que el sistema asigne la tienda que más cercana tiene ese cliente que se gestione en la tienda y que se le envíe al cliente entonces es un proceso, un ejemplo de proceso de empresa digital que engloba tecnología la tienda online y la ERP en este caso y que digamos está muy orientado al cliente y que pues bueno entre procesos, tecnología y la gente que lo ejecuta pues es un ejemplo de lo que sería como digo un proceso en una empresa digital no es el único ejemplo, hay muchos, pero bueno por poner algo un poco concreto y como última pata tendríamos la parte de tecnología esto quizás también son en parte opiniones mías pero bueno basada un poco en nuestra experiencia he dejado la tecnología como último punto a desarrollar un poco para remarcar que aunque es importante recordemos que la empresa digital no es solo tecnología pero bueno la tecnología obviamente es importante en general mi sensación es que la empresa digital está un poco harta de depender 100% de terceros en lo que es la parte de tecnología la tecnología es un elemento ahora diferencial y toda esa digamos dinámica de estar muy vinculado a un proveedor de que el proveedor tenga el conocimiento que el proveedor ejecute y un poco esos claros oscuros que tradicionalmente puede que la tecnología de empresa ha traído al mercado no gustan en la empresa digital sí que se puede poner un tercero pero a medio y largo plazo pues la responsabilidad tiene que ser compartida claro es que la tecnología a ser tan importante no puedes dejar en manos un tercero algo crítico dentro de la empresa digital entonces esto digamos que es una oportunidad de oro para el código abierto porque justo todos estos puntos y este digamos está lo que la empresa digital busca a nivel de tecnología es algo que cumple las aplicaciones de código abierto como los ERPs y ya entramos un poco en materia que llevo un rato hablando y bueno querréis saber ya que pinta aquí en todo esto el ERP y en concreto primero hablamos en general de lo que es el papel del ERP en la empresa digital los ERPs tradicionales pues bueno todos los conocemos y en general se suelen caracterizar por ser lentos inflexibles y bueno no adaptados a la era digital muy vinculados a lo que es una filosofía quizás más de producto pues tengo mi ERP desarrollado a principios del 2000 que en una arquitectura anticuada que llevo explotando X años y que bueno tengo mis clientitos que no sé o sea que utilizan mi herramienta en un entorno con licencias bueno ya sabéis de lo que hablo eso en la era digital pues bueno quizás no sea lo bueno quizás no seguro que no es lo que una empresa digital demanda en general estos ERPs tradicionales pues están muy acomodados en sus posiciones quizás no han estado a la vanguardia y se han quedado un poco pues estancados ahora mismo se habla de esto de DOP que es la Digital Operations Platform que al final es como un conjunto de tecnología o el conjunto de tecnologías de la empresa digital pero que nacen con una filosofía de servicio o sea el ERP pues bueno pierde un poco la importancia de la ejecución de determinados procesos pero que están delegadas en herramientas interconectadas es un cambio en el paradigma porque en general pues el ERP no puede hacer todo no puede hacerse cargo de toda la tecnología de la empresa digital pero como los procesos más importantes sobre todo a nivel operativo están del lado del ERP no pierde su papel como elemento principal de la arquitectura y está siempre en el centro de la misma se convierte un poco en el orquestador de las diferentes herramientas de la DOP pero a su vez con un rol importante la ejecución de estos procesos operativos esto lo saco de una presentación de Odu Odu Bélgica y bueno representa el clásico gráfico de tecnología distribuida o de digamos de diferentes aplicaciones departamentales está un poco exagerado ¿vale? y al final lo que representa pues son como digo aplicaciones departamentales más o menos interconectadas entre sí pero quizás de punto a punto ¿vale? en España pues esto lo vemos con herramientas quizás menos sexys como las que están aquí representadas pues aquí está bien el pico pues cuenta plus etcétera pero bueno está claro que esto es es ineficiente ¿vale? por otro lado también lo saco de la última Odu Experience este es el enfoque de de Odu Bélgica ¿vale? lo que quiere es sustituir a todas estas herramientas por Odu ¿vale? que sólo sea Odu la que gestione por completo la la empresa digital si os fijáis ellos cada vez utilizan menos el término ERP bueno desde que cambiaron el nombre a Odu desde OpenRP pues obviamente pero en todas sus comunicaciones ya empiezan a hablar de aplicaciones distribuidas interconectadas que en general es algo similar a lo que la la DOP promulga ¿vale? es un enfoque un enfoque muy ambicioso pero la realidad actual en una empresa digital o al menos lo que a nosotros la experiencia nos dicta es que el el enfoque es es este ¿vale? no son tantas aplicaciones las que están las que están involucradas como como lo que un poco la exageración o Duolgica promulga pero o Duolgica ahora mismo pues en quizás para empresas pequeñas o para empresas que están empezando sí que puede ser una solución 100% integrada pero nuestra experiencia nos dice que hay herramientas muy potentes que hacen bien su trabajo que forman parte de la empresa digital y que por lo tanto hay que tenerlas en cuenta esto es un esto es un ejemplo que está sacado de lo que es la arquitectura de uno de nuestros clientes y lo que sí que es muy importante es la conexión con Odu ¿vale? que esté Odu en el centro de en el centro de la estrategia como comentábamos antes que en este caso lo está pues casi todas estas herramientas o todas estas herramientas están conectadas si no es con Odu con la base de datos y digamos todas están orquestadas en torno a en torno a Odu ¿vale? pero la realidad es esta y el que os diga lo contrario pues no ha trabajado con empresas grandes ¿vale? es cierto que pues poco a poco se puede ir evolucionando Odu se puede ir evolucionando determinadas líneas de negocio y hay cosas que tiene Odu en los procesos tradicionales de ERP que que son explotables y mejorables pero bueno hay que tener en cuenta que cuando vamos a un cliente para lo que suele querer Odu es para o sea como elemento central de su de su arquitectura pero como digo arcoestado con otras soluciones que también ha elegido ¿vale? esto es un poco ya entramos en lo que es la materia del título de la presentación una empresa digital que digamos adquiere o al final elige Odu como su ERP se encuentra un poco con este con este modelo de de cuatro capas ¿vale? esto también es un poco cosecha nuestra ¿vale? esto es quizás particularidades y peculiares de 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 factor libre pero bueno en general creemos que todos los implantadores pues un poco ya con un recorrido en España siguen también este y que trabajan con el modelo comunitario por supuesto siguen un poco este este modelo de 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 cuatro capas ¿vale? en la primera capa nos encontraríamos con lo que viene Odu lo que viene desde Bélgica ¿vale? en la segunda los módulos OCA la tercera es la capa adicional que que tiene el implantador con desarrollos propios o con su know-how y en este en este modelo de servicio hay una cuarta capa con las personalizaciones o desarrollos a medida que el cliente o la empresa digital pues necesita ¿vale? solo en función del mapa de arquitectura que hemos visto antes pues puede haber mucha personalización en lo que es la la conisión pero bueno a partir de ahí ese o sea la filosofía de empresa digital en nuestro parecer hace que esta cuarta capa de desarrollo de asambleas pues sea sea necesario ¿vale? entonces Odu es un es un ERP que encaja en las necesidades de una de una empresa digital pues por todo lo que hemos dicho antes un ERP moderno, de la era internet, código abierto, no hay licencias, comunidad muy grande, modular y extensible, mucha funcionalidad base, no te vinculas a un proveedor, etcétera, etcétera, todo lo que hemos comentado y esta sería la manera de implantarlo en una empresa digital. Ahora bien, las tres primeras capas corresponderían un poco a producto y la cuarta a la capa de personalización, como decía, que sería el servicio a medida. Es cierto que la empresa digital no quiere un ERP 100% a medida, es lo suficientemente flexible para poder adaptarse a lo que el ERP ofrece de serie, que es muy grande, es una funcionalidad muy grande y se puede acometer una implantación como en dos fases, primero centrado en las tres primeras capas que tienen ya funcionalidad y segundo en la parte de los desarrollos más a medida. Esto es algo que nosotros podemos dar y que nos lleva un poco a estas ventajas que tiene UDU como ERP de la empresa digital. Esa base avanzada de la que hemos comentado que gran parte de los requerimientos están cubiertos, es un ERP muy flexible, se puede adaptar a las necesidades específicas de la empresa, de código abierto, no te vinculas a ningún proveedor tecnológico, está muy orientado a poder ir adaptándose a las necesidades de la empresa digital según cambia, o sea, ese modelo de mejora continua pues el ERP funciona bien porque se va adaptando y a su vez es escalable, o sea, según va creciendo la empresa hay que hacer cosas, pero bueno, nosotros tenemos clientes muy grandes y ya hemos probado que UDU escala de manera correcta. Y luego, por último, la sincronización con otros sistemas es vital, UDU lo tiene desde hace muchos años, aquí es cierto que los otros ERPs pues se han ido un poco poniendo las pilas, pero en general este punto es clave, y UDU lo maneja de manera correcta. Entramos en el versus, versus otros ERPs. ¿Qué se encuentra la empresa digital en el mercado cuando va a buscar un ERP? Lo primero, el primero sería un ERP de producto, vamos a llamarlo, ¿vale? Son ERPs que normalmente no tienen opción a modificación, te tienes que adaptar 100% a él, y los más modernos tienen una modalidad SaaS por licencias, pero al final son lentejas. Este es mi ERP, esto es lo que hace, y en una empresa digital pues seguramente no sea algo válido, ¿vale? Con ese modelo cerrado, todo lo que hemos comentado, pues no suena sexy para una empresa digital, ¿vale? El segundo sería el ERP vertical, suelen ser ERPs sectoriales, con la misma filosofía que el ERP de producto, especializado en un área concreta, pero lo que nosotros hemos visto es que suelen ser ERPs que resuelven algunas necesidades específicas, pero que flaquean en otras, ¿vale? Una empresa digital tiene muchos procesos, muchos canales, todo lo que hemos comentado antes, y no puedes depender de algo muy vertical y muy fijado o asociado a casuísticas concretas. Nosotros hemos tenido clientes, o tenemos clientes muy parecidos, el mismo sector, mismo tipo de producto, bueno, y al final sus ERPs no son parecidos, ¿vale? Porque pues como estrategia de la empresa tienen necesidades diferentes. Entonces, el ir solo con la parte fija, pues en una empresa digital no tiene mucho sentido. Y luego, por último, estaría el ERP privativo, ¿vale? Digamos que este sí que tiene la misma filosofía de las cuatro capas que comentaba antes, pero en un formato privativo o enterprise, ¿vale? Aquí el problema suele ser que las diferencias son caras, las personalizaciones son normalmente lentas, ¿vale? Y en general no son ERPs lo suficientemente ágiles para poder adaptarse a la idiosincrasia de una empresa digital. ¿Vale? Lo que nos lleva a las desventajas. Primero, en base, la base avanzada que comentábamos, en contraposición a la base avanzada que comentábamos en la ventaja de Odoo, aquí la funcionalidad suele ser en base a promesas y demos, ¿vale? Normalmente, como pongo, no puedes probar esa funcionalidad. Esto es algo, digamos, que con Odoo puedes. Con su carácter abierto, pues no te vinculas, digamos, a nada y puedes probarlo antes de contratarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vas un poco a ciegas y ya depende más del proceso comercial de estos otros ERPs, pues que sí que es cierto que es totalmente diferente y tiene otra metodología comparado con lo que tradicionalmente vemos nosotros. Pero bueno, que luego te puedes encontrar con que esas promesas, pues luego no son tan buenas como parecían, ¿vale? Estos otros ERPs, en el tema de flexibilidad, o bien no lo admiten porque tienen ese enfoque de producto, o bien es una flexibilidad parcial, ¿vale? Porque cuesta mucho modificarlos. Aquí todos tenemos simplemente las historias famosas de los app, Navision, etcétera, y el coste que supone y cómo hay que modificarlos, que no tienes acceso al código fuente, que me lleva al tercer punto, son de código cerrado, con licencias y vinculados siempre a terceros, salir del mundo del ERP privativo, pues es muy complicado. En la parte de la mejora continua, pues dependes mucho de la mejora del producto para que tu empresa mejore acorde, ¿vale? Es decir, puede que no vaya a tu ritmo la mejora de tu ERP y tengas que esperar a que lo haga. Suelen ser escalables, pero bueno, también es cierto que muchas veces a costa de máquina. O sea, hemos visto hace poco una instalación de un ERP, y bueno, pagando, no sé si eran 10.000 euros al mes del servidor, pues claro, así es fácil escalar. Pero bueno, que en este punto algunas soluciones sí que son escalables. Y luego, la parte de sincronización con sistemas, como decía, sí que se están moviendo un poco las pilas, pero en general hemos visto tradicionalmente que la sincronización antes era muy complicada, ¿vale? Y bueno, y siempre requiere personalización y no era la característica que más vendían esta otra filosofía de ERP. Entonces, por lo tanto, viendo las características y un poco las necesidades de la empresa digital, mi conclusión es que Odoo está muy en la primera línea de lo que es un ERP para una empresa digital, ¿vale? Lo hemos visto en clientes que realmente son clientes con esta filosofía de empresa digital. Hemos competido contra grandes ERPs y bueno, desde nuestra modestia, pues hemos logrado implantar Odoo luchando de tú a tú con grandes nombres, ¿vale? Y os quiero poner un ejemplo de un cliente nuestro que se llama Naturitas, que bueno, es una compañía, no sé si la conocéis, no puedo ver vuestras caras para ver si alguien la conoce ni preguntaros. Digamos que es una compañía que vende productos para farmacia, cosmética natural, dietética y medicina natural. Tiene 50.000 productos, bueno, de terceros de sus inicios, pero ahora también tienen marca propia, ¿vale? Ese análisis un poco del consumidor, tendencias del mercado, pues en algún momento como empresa digital les ha dado como resultado el que podrías tener sentido lanzar marca propia para, pues, dar margen en sus ventas. No solo venden en España, sino que tienen tienda online en Italia, Francia y Portugal, ¿vale? Gestionan una media de unos 3.500 pedidos al día. Han tenido picos muy grandes, pero bueno, digamos que esta puede ser la media actual. Facturan más de 25.000 de euros y las perspectivas de este año, pues, van un poco en esta línea y con crecimientos enormes. He puesto que tiene más de 100 empleados, he de reconoceros que este dato no me lo sabía muy bien y seguramente sean muchos más, pero bueno, con más de 100 quedó cubierto. Pero lo que sí que he visto y tengo claro es que están en el top 100 de empresas e-commerce en España. Creo que están como en el puesto 80 o algo así. Lo que está un poco el, digamos, os hace ver la magnitud de la empresa. En la parte de herramientas, Naturitas tiene un equipo técnico propio, ¿vale? De hecho, uno de los fundadores es el CTO. Es decir, la empresa realmente nace ya como empresa digital y con ADN digital. Tiene un pack de herramientas tecnológicas modernas. Ahora mismo utiliza Magento 2 con, creo que son cinco tiendas online o cuatro, bueno, con los mercados. Quizás hay algún mercado adicional que no he puesto la diapositiva anterior. Tienen Odoo, tienen un PIM desarrollado internamente. También de manera interna, pues, tienen un sistema de orquestación de conexión entre las tiendas, el PIM y Odoo. Y luego, bueno, utilizan otras herramientas de tercero. Tienen un mapa de tecnología, pues, que se podría parecer al que he puesto en la diapositiva anterior. A nivel de procesos, tienen una filosofía de este término de moda ahora de growth hacking desde sus inicios. O sea, han hecho muchas cosas y les he visto muchas cosas curiosas. Os cuento esta, que ellos mismos lo cuentan. Inicialmente, la empresa nace scrapeando el catálogo de sus proveedores. Sus proveedores no hacían bien la parte digital. Y ellos scrapean su catálogo, lo lanzan online. Parece que la tienda es más grande de lo que es, pero al final, porque tiene un catálogo enorme, bueno, es una marca long tail pura y dura. Pero esto les hace arrancar la tienda y tal cual vendían, tal cual compraban a sus proveedores. Y esos fueron los comienzos. Tenemos todo gestionado por el CTO, Esteban, que tengo un gran aprecio y que me parece, además, un máquina. Esto les permite tener una visión perfecta de todos los procesos, porque, bueno, es un poco apoyado por la alta dirección que comentábamos también. Han tenido e-commerce y RP propios desarrollados desde cero. En algún momento esta solución les ha sido válida, pero, llegado a un punto, pues, no lo ha sido y han mirado a nivel de tecnología. Tienen una obsesión por la automatización y la excelencia en los procesos. En toda la empresa, o sea, tiene un equipo ahora mismo de factor libre dedicado a ellos y estamos, junto a su equipo técnico, modificando, automatizando y mejorando los procesos en la empresa. Y otro punto que destacaría es que no tienen miedo a equivocarse. Están en una experimentación continua. Esto les hace, en muchos casos, o en algunos casos, pues, cometer errores, que no voy a contar, pero en otros les hace, digamos, acertar. Y, bueno, es un poco esa mentalidad, esa filosofía de Gruja que decía, pues, lo que les ha llevado a, o sea, uno de los puntos claves que los ha llevado a estar donde ahora mismo están. A nivel de personas, como decía, tiene un equipo técnico propio y ahora hace que la tecnología se co-cree, ¿vale? Tanto a nivel de ERP como a nivel de e-commerce. Su equipo va adquiriendo know-how, tanto funcional como técnico, de los terceros, de factor libre en el caso de Odoo. Es un equipo técnico, no es por echar flores también, pero bastante, muy puntero, ¿vale? Da servicio a toda la empresa y está dirigido por este banco, por el CTO. Todos los empleados de Naturitas, bien del equipo técnico o bien de otros departamentos, yo diría que tienen capacidades digitales muy avanzadas, ¿vale? Es algo que ojalá todos los clientes, ojalá todos los proyectos que vemos, pues, los empleados tuvieran esta capacidad digital. El cliente está en el centro, ¿vale? Analizan mucho a nivel de cliente comportamientos, necesidades. Están, digamos, tienen un canal de YouTube, están muy pendientes del feedback de sus clientes y toman acciones asociadas a un poco ese análisis que realizan. Y luego los proveedores cada vez están más digitalizados, han ido teniendo, adquiriendo poder de negociación según crecen y les está, Naturitas les está forzando también a que se digitalicen. O sea, una vez que tienes control del proceso, pues, bueno, digamos que involucras al proveedor para mejorarlo y hacerlo también más eficiente. Y luego, en su elección de Odoo, pues, veo reflejado lo que sería a cualquier empresa digital tomando esta decisión sobre qué ERP elegir, ¿vale? Eligen Odoo Community, no se interesan en Odoo Enterprise por coste y un poco la pérdida de control, ¿vale? No había nada en Enterprise que a ellos de inicio les resultara interesante para elegirlo. Y, bueno, lo que había está, por un lado, compensado con desarrollos comunitarios o nuestros desarrollos, ¿vale? Y, por otro lado, lo hemos desarrollado, ¿vale? Algún elemento lo hemos desarrollado para cubrir esas carencias. Ven otros ERPs y eligen Odoo porque creen que es la mejor opción del mercado para una empresa digital con sus características y su filosofía, ¿vale? Aquí, que haya un CTO en la empresa, que sea uno de los fundadores, pues, es clave. No sabe de lo que habla y sabe lo que quiere y no se deja llevar por la palabrería barata en determinados casos de otros ERPs que no le convencen. Y luego, tienen un, o sea, tuvimos, esto fue elegido por ambos, una filosofía de implantación centrada primero en funcionalidades existentes, sí que complementada con elementos críticos para el arranque, ¿vale? Muy iterativa, o sea, fuimos poco a poco evolucionando el sistema hasta que, llegado un momento, pues, decidimos arrancarlo. Pero es algo que no ha terminado nunca. Es decir, ven el ERP, un poco siguiendo nuestra filosofía, como un elemento que va mejorando siempre en función de los cambios o de las mejoras que se detectan dentro de la empresa. Buscan, como pongo en la diapositiva, la excelencia, ¿vale? Y trabajamos mano a mano entre ellos y nosotros. En general, nuestra relación con nuestros clientes digitales suele ser a largo plazo, y bueno, Naturitas es un ejemplo de ello. Pero, ellos tienen también un control absoluto de edu en todos los niveles. Si por lo que fuera nosotros desapareciéramos o no lo hiciéramos bien y desean cambiar de empresa, tienen el poder de hacerlo, digamos, y obviamente no están nada vinculados a nosotros. Y bueno, es un poco el ejemplo que quería poner de una empresa digital que conocemos bien, en el marco un poco de la ponencia, ¿vale? Por hacer un resumen rápido. Creemos que los otros ERPs, o otros ERPs que no tienen la filosofía de Odoo, no se adaptan a las necesidades de la empresa digital, por los puntos que hemos comentado antes, del vendor locking, etcétera. Y que Odoo, con su naturaleza open source y digamos con su modelo de negocio y su filosofía, en este caso en la parte comunitaria, en Odoo comunitario, pues es un ERP más que válido, digamos que de los más válidos para cubrir estas necesidades de la empresa digital. Y nada, esto es todo, es un poco lo que quería contaros y creo que vais a tener un mañana, lo estoy grabando hoy jueves, mañana viernes, hay una, o sea, se presenta el link y hay una serie de preguntas y respuestas, ahí estaré para atenderos. Un saludo. ¡Gracias!